Bienvenidos a Click & Vote, la solución integral de votación remota para tus juntas de accionistas. La Bolsa de Santiago y el Depósito Central de Valores incorpora la tecnología Blockchain para entregar al mercado un servicio que garantice la seguridad, integridad e inmutabilidad de la información. Dejarás atrás las barreras físicas y geográficas. Podrás ingresar tu votación desde distintos dispositivos, como un smartphone o una computadora de escritorio, usando un link de acceso seguro y tu número de identificación único para cada junta que recibirás al e-mail previamente registrado. Con Click & Vote podrás visualizar los datos de accionistas y del emisor, acceder a videos de conferencia, revisar la documentación de la junta, tener dos alternativas para votar, votación múltiple, donde podrás marcar una única preferencia de voto para todas las materias, votación individual, que te permitirá votar de manera personal en cada una de las materias. Click & Vote garantiza que el ejercicio de la votación respete los derechos de los participantes y las exigencias regulatorias, entregando máxima confianza al emisor. Con el respaldo de la Bolsa de Santiago y DCB.